El día de hoy aquí en la provincia de San Antonio de Juntina empieza oficialmente ya la Vestidad de San Antonio de Padre La Vestidad de San Antonio de Juntina 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 El día de hoy nosotros nos hemos hecho presentes aquí para recordar el Día del Compadre Y también motivo esto como parte del sentimiento de adoración al Santo San Antonio de Padua Hoy nos hemos reunido para realzar esta fiesta De verdad les agradezco solamente les pido a que siempre tengamos mucha voluntad y mucha fe para que en este año Para todos nosotros el pueblo de Putina y todos los hermanos que nos estén aquí siempre sean de mucha bendición De verdad muchas gracias una vez más a todos nuestros hermanos alferrados Que en este año vamos a hacerlo con mucho cariño para nuestro San Antonio de Putina Para esta provincia de San Antonio de Putina y para todos nosotros Muchas gracias Gracias ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esta realidad de compartir con todos en la fe, en la alegría y también parte de la vivencia de nuestra vida que es la cultura. Muchas gracias hermanos y hermanas estamos invitados entonces. Gracias señores alterados. ¡Gracias! 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 Queridos hermanos, hemos terminado la procesión hoy, 13 de junio, en honor al Sagritorio de Padua. Podemos continuar y quedarnos en la paz del Señor. Nos bendiga el Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Con inmensa alegría nos despedimos y continuamos el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ...autoridades de nuestra provincia. ¡Gracias! 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 ¡Viva la provincia oriental de San Antonio de Putina! ¡Gracias! A continuación, señoras y señores, invitamos a nuestras dignas autoridades, estamos celebrando su vigésimo cuarto aniversario de creación política con la presencia de sus hijos, los visitantes a esta ciudad de las aguas termales. Señoras y señores, esto es el libro. La integridad y la soberanía, los integrantes del gobierno patriarcado peruano en día de hoy inician con su participación y el acompañamiento del paso de las generaciones por este nuestro vigésimo cuarto aniversario de creación política. DAPS TV, el poder del video. Nuestro glorioso ejército peruano, al día de hoy, continúan acompañando el espacio de las generaciones presentes con ocasión de celebrarse. A continuación, van a registrar su participación los algeados de la festividad patronal de San Antonio de Padua, próximos de celebrarse del 18 al 21 de junio, la festividad patronal de San Antonio de Padua, donde los algeados del día de hoy, le den su saludo a esta provincia de San Antonio de Tupina. ¡Gracias! 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 Entra y se va allá abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias! 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 El bendito niño Jesús, obtenedle de su bondad, la gracia del amor que ardientemente deseo, unida a las súplicas que ahora solicito con tanto anhelo. Amén. Hoy les presento los dones del Espíritu Santo, la virtud de la templanza. La templanza que es la moderación de las cosas, de los actos que nosotros tenemos. La templanza es no exagerar con los gastos, no exagerar con las cosas que tenemos alrededor, no exagerar con el deber. Tener un criterio de crisis. La templanza es un total de ayuda, no exagerar con los gastos y no exagerar. El ministerio se toma demasiado baile y apнулado a la manera de ir hacia las cosas que tenemos. Quiero, las gigantes de los gastos, o ¡Gracias! 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 Señor, te pedimos por el Colegio Agro y Mistral. Que haya paz en todo el mundo. Que desaparezca en el estado. Paz en todo el mundo. Lo demos, al Señor. Lo demos, al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Así como nosotros nos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!